Hola. Si quieres saber rápidamente qué frecuencias corresponden a las notas, ha venido al sitio adecuado. Le voy a decir dos formas. Con FL Studio y sin programas. Bueno sí con una aplicación pero portable, es decir, que no hace falta instalar. Primero vamos con FL Studio. Agregamos un Frutiparametric 2 a cualquier slot de cualquier canal del mezclador. Nos situamos sobre el indicador de banda que más coraje te dé y clic derecho de ratón. Seleccionamos Key. Elegimos la nota deseada y veremos la frecuencia de todas las octavas de esa nota. Me he explicado bien. También puede venir a esta página a descargar este pequeñito archivo. No ocupa nada y es un programa portable que os sorprenderá por la cantidad de cosas que te permite hacer con los archivos de audio. Lo abres, vas a Tools de la barra de herramientas, y luego tienes que hacer clic encima de Note Frequency Calculator. Elige Nota. Selecciona si es bemol o sostenida. No te olvides de la octava. Podrás ver ya a qué frecuencia corresponde, incluso copiarla. También, se me olvida ya, tienes una página web. Funciona parecido, aunque tiene mucha más información. Pero para lo básico seleccionas semitono, a la derecha la lina de octava y abajo tienes la frecuencia. Puedes hasta reproducirla, ahí es nada. Bueno. ¿Qué te pareció? ¿Me he ganado un me gusta o no? En cualquier caso, gracias por la visita.